Sí, un poco más, pero sí, realmente ver que no hay muchos cantantes para mí fue sorprendente, ¿no? O sea, y más porque, pues, o sea, en el jazz claramente compartes con muchísimos músicos, ¿no? Y hay varios cantantes en la historia del jazz que, pues, han sido como muy legendarios, ¿no? Y, pues, bueno, mi papá es percusionista, él se dedica profesionalmente y, pues, ha estado en proyectos, pues, grandes, o sea, dentro del jazz, ¿no? Como Wet Paint, ha tocado con Israel Kupic, que actualmente yo también he tocado con él y, pues, para mí es un gusto, ¿no? O sea, el, digamos que el primer acercamiento que tuve ya más personal con el jazz fue la primera vez que escuché el disco de Chet Baker Sinks, que es un disco bellísimo. Sí, o sea, yo sé que es un trabajo muy difícil, yo, pues, he sido muy privilegiado de tener, pues, buenas relaciones, ¿no? Que me han ayudado con mi carrera musical y, pues, bueno, debuté en el circuito del jazz, justamente en Parker. Este podcast es patrocinado por Tequila Tres Generaciones y Casa del Agua. Jazz en las rocas. El jazz no es para conocedores, es para quien lo quiera escuchar. Jesús, ¿cómo estás? Bien. Bienvenido. Gracias. ¿Te puedo ofrecer un tequila? Sí, claro. Tres Generaciones, cristalino. Como me pide producción, te lo voy a servir como gente decente con la mano derecha. Soy zurdo. Ándale. Un tequilita, que personalmente está muy bueno. Y, para acompañar, Casa del Agua, natural, mineral. Natural. Natural. Natural tú. Venga, yo me voy a dar. Pues, gracias por estar aquí, Jesús. No, al contrario. Gracias por la invitación. Feliz, para eso estamos. Queridos seguidores de Jazz en las rocas, viewers nuevos, los que no saben qué hacen aquí. Pues, hoy estamos con un cantante que, creo que decir cantante en estos géneros, hombre, no es tan común. Sí, no. Crooner se les hace llamar de repente también. No es tan común. En serio, creo que hay pocos. ¿O tú cómo lo ves? Sí. O sea, fíjate que para mí adentrarme en el medio del jazz fue sorprendente porque, pues, ver la cantidad de, pues, cantantes mujeres que hay, ¿no? Que usualmente tú ves que hay muchos proyectos con muchas cantantes, especialmente aquí en México, pero hombres muy pocos. O sea, fácil, yo creo que conozco dos nada más, ¿no? Y para mí es sorprendente. ¿O sea, tú y otro? ¿O tú y otros dos? Yo y otros dos. Ok. Bueno, son tres, son 50% más. Sí, un poco más. Pero sí, realmente ver que, pues, no hay muchos cantantes para mí fue sorprendente, ¿no? O sea, y más porque, pues, o sea, en el jazz claramente compartes con muchísimos músicos, ¿no? Y hay varios cantantes en la historia del jazz que, pues, han sido como muy legendarios, ¿no? Dentro. Fraxinatra se podía decir, a la salud de Fraxinatra. Salud. Un teclita por Fraxinatra. Salud. Pues sí, no es común. Me emociona. Eres el primer cantante. Hombre que tenemos aquí de jazz. ¿Cómo empezó todo? ¿Cómo empezó? Bueno, el amor a la música viene de tus papás. Déjame adivinar. Sí. Un buen regalo, ¿no? Cuando te lo dan. Sí, la verdad es que yo soy muy afortunado de haber nacido en una familia de músicos. O sea, tengo un historial increíble con ellos. Este, pues, prácticamente desde que nací la música ha estado presente, o sea, todo el tiempo. Y, pues, bueno, mi papá es percusionista. Este, él se dedica profesionalmente y, pues, ha estado en proyectos, pues, grandes, o sea, dentro del jazz, ¿no? Como Wet Paint. Ha tocado con Israel Kupich, que actualmente yo también he tocado con él. Y, pues, para mí es un gusto, ¿no? O sea, conocer, bueno, más bien trabajar con gente. Con Israel, que no ha estado aquí en este podcast, pero es un gran y cercano amigo y un gran exponente del jazz. Sí, o sea, grandísimo. Mueve la escena para donde se ve todo. También Luri Molina. Y, bueno, ver a mi papá desarrollarse justo con ese proyecto, Wet Paint, y también, pues, o sea, con la Big Band Jazz en México, ¿no? Sí. Desde muy pequeño, pues, sí, mi papá, pues, obviamente su ilusión era meterme, ¿no? En el medio. Y, pues, bueno, pues, tú sabes que cuando eres pequeño, pues, te ganan la curiosidad de, pues, de saber qué están haciendo, ¿no? O sea, las personas a tu alrededor. Y, pues, yo siempre he sido muy cercano a mi papá. Y siempre me llevaba a los ensayos, siempre me llevaba a los lugares en los que tocaba. Y, pues, bueno, uno de estos lugares era con la Big Band Jazz en México. Y la verdad es que incluso, o sea, hasta la fecha es algo que es muy sorprendente ver que no es lo mismo escuchar jazz, no sé, por ejemplo, desde tu teléfono a escucharlo en vivo, ¿no? Es una cosa completamente diferente y que realmente, pues, es algo que me gusta muchísimo del jazz, ¿no? O sea, desde... Es algo especial, por mejor grabado que esté, es otra cosa. Claro, y desde pequeño, pues, ver cómo se desarrollaba. Obviamente yo tenía el concepto de lo que era una Big Band, ¿no? Claro. Pero cuando mi papá me empezó a introducir un poco con su proyecto de Wet Paint y así, pues, cambia totalmente la forma en cómo se desarrolla la música del jazz, ¿no? O sea, era... Digamos que en una Big Band está como medido todo, ¿no? O sea, sabes cómo va, qué es lo que va a pasar, ¿no? Pero lo chido de escuchar un ensamble es el arte de la improvisación, que realmente ni siquiera es como solo las secciones de la improvisación, sino desde cómo comienza hasta cómo termina, ¿no? Y, pues, bueno, o sea, para mí ver cómo ese desarrollo musical era lo que me empezaba a llamar del jazz, ¿no? ¿A qué edad decidiste dedicarte al jazz? Bueno... Siempre. Desde siempre, siempre me ha gustado el jazz, pero esto es muy curioso porque yo crecí escuchando muchísimo como estos géneros como Groove, R&B, Funk. Siempre me gustaba como que la música tuviera esa dinámica, digamos, pues, como de disco, ¿sabes? O sea, algo más prendido, algo que no fuera tan climático como el jazz, ¿no? Y, pues, bueno, yo, digamos que el primer acercamiento que tuve ya más personal con el jazz fue la primera vez que escuché el disco de Chet Baker, Sings, que es un disco bellísimo. Y, la verdad... Qué padre que lo recomienda un cantante. Sí. Porque creo que es un momento en donde cambió mucho la música. Claro, completamente. Porque, a ver, quiero oír tu impresión de ese disco, que me encanta que hayas tocado eso. Cambia radicalmente la forma de cantar ese disco. Chet Baker llega, ya no tiene esta voz tan brillante, tan presente, tan al frente del escenario. Claro. Tiene esta voz más tímida, más personal. Sí, y que aparte siento que algo que tiene Chet Baker es que te invita a sentir el jazz desde un punto íntimo. Y que, pues, por ejemplo, o sea, justo como tú dices, o sea, de cierta forma Chet Baker hizo un gran impacto dentro del jazz justo en su momento, ¿no? Porque, pues, estaba esto de la Gran Depresión, veníamos con lo del bebop, o sea, Charlie Parker, que en ese entonces era, pues, digamos, de los más top, ¿no? Dios. Un dios. Un dios en el jazz en esas épocas. Y, pues, justamente al momento en el que se introduce Chet Baker, pues, cambia totalmente como el concepto del jazz, ¿no? O sea, tratando de, pues, digamos que de mala manera, porque yo lo veo así, es que hicieron el jazz más comercial. Pero yo siento que más bien encontraron una forma de intimar con el jazz, que es este, el West Coast, ¿no? O sea, que es lo que implementa muchísimo. Que rompe con todo esto de las big bands y con toda la tendencia que venía hasta el momento. Me gusta que el bebop es algo más íntimo, ya no es algo que se ve como mainstream en escenarios grandes y... Bueno, qué padre. Chet Baker, aparte, pues, desde con la trompeta, creo que comunica eso, ¿no? Claro. Y, pues, justamente, o sea, fue el primer disco que yo escuché donde me asenté y dije, ¿sabes qué? Quiero escuchar algo de jazz. O sea, siempre he sido como una persona que adopta canciones, ¿no? De ciertos artistas. No, usualmente no me siento como a escuchar un disco completo, ¿no? Pero en el caso de Chet Baker fue de esa manera, ¿no? O sea, ahí sí. Ahí dije, bueno, o sea, este hombre... Es tu primer disco que te sentaste a escuchar de principio a fin, te volviste fan. Sí, o sea, yo me volví fan. Tenía ocho años cuando lo escuché. Y qué madurez. Y... Ahora, ¿cuántos años tienes? Tengo 21. Es que acabas de decir algo que no sabía. Claro que vas a cantar así, yo ya lo he escuchado antes, canta increíble. Pero, pues, si a los ocho años puedes dimensionar a Chet Baker, pues, no me hace... No me parece extraño que a los 21 puedas cantar así, porque creo que cantas con una... Como con una madurez. Gracias. Más allá de tu edad. Entonces, ahora todo hace sentido. Qué chido. Salud por Chet Baker. Salud por... Por la carrera que sé que tienes delante. Qué bien. Muchas gracias. Y ahora, saliendo de Chet Baker, ya te dedicas, te... Digo, me queda claro, y con las conexiones que a lo mejor... Bueno, no quiero decir que tu papá te haya facilitado, sino conocer a Israel Kupich. Saber quién es, saber cómo se mueve, cómo te insertas en la escena de jazz local. Pues, mira, yo en el 2021 empecé a estudiar como tal una carrera, perdón, de este... Págalo, págalo sin problema, esté bien, no pasa nada. Ah, bueno. La alarma. La alarma. La alarma. Es hora de empezar a ensayar. Entonces, 2021. Sí, en el 2021 comienzo mi carrera como cantante dentro del jazz. Y, pues, bueno, yo ya conocí a Israel Kupich, Lurie Molina. En ese entonces, cuando yo empecé mi carrera, me empecé a involucrar un poco con ellos, ¿no? En cuestión de, pues, bueno, interactuar con el medio del jazz. Y para mi segundo año de medio superior, porque yo estoy haciendo medio superior en la Escuela Superior de Música, conocí a Abril Sánchez, una guitarrista increíble de Mérida, a quien yo quiero muchísimo y la aprecio mucho porque... La tuvimos aquí hace poco. Sí. Que, pues, realmente fue como la persona que me invitó a adentrarme al medio del jazz, ¿no? Porque, pues, tengo a mi papá, ¿no? Que, de cierta forma, me podría ver como... Pues, sí, pero es otra generación, es otra... Exacto, sí, es completamente otra... Pues, digamos, otra... Otro círculo. Otro círculo, sí. De músicos. Y el haber interactuado con Abril, me acuerdo que me acompañó en una de mis clases. Y Abril justo es algo que yo hablaba mucho con Abril. Y que, por ejemplo, yo como cantante y ella como guitarrista, pues, somos únicos en nuestras áreas, ¿no? O sea, casi no hay hombres cantantes y casi no hay guitarristas. ¿Guitarrista de jazz no es tan común? Sí, ¿no? Y mujer guitarrista de jazz ya lo hace, que bastante única. Ahorita no recuerdo otra. Rarísimo. Saludos a Abril Sánchez. Saludos. Donde quiera que estés. Y, pues, bueno, nos sentamos justo como a platicar y a intercambiar ideas sobre... Pues, obviamente, ya desde su perspectiva en la música y yo de la mía. Y justamente ella me dijo, pues, mira, tengo muchas ganas de intentar un proyecto con un cantante. Porque, pues, tengo dos proyectos ahorita, ¿no? Uno que es un trío con mujeres, un gran trío que tienen la oportunidad de escucharlo, por favor, háganlo. Y con Itehan, ¿no? Que es como, digamos, algo más personal a lo que ella ve como dentro del jazz, ¿no? Y me dijo, quisiera hacer un proyecto con un cantante. Me encantaría invitarte a tocar, que justamente mi primera fecha fue aquí en el parque. Yeah. Entonces... No sabía eso. Qué bien. Salud también por eso. Venga, pues, ya. Ya que nos ponen el tequila, pues, venga, a brindar. Y yo con mucho gusto le dije, claro, o sea, me encantaría... Oye, pero debutaste en Parker. O sea, eso... A quiénes les cuesta trabajo llegar al Parker. Sí, o sea, yo sé que es un trabajo muy difícil. Yo, pues, he sido muy privilegiado de tener, pues, buenas relaciones, ¿no? Que me han ayudado con mi carrera musical. Y, pues, bueno, debuté en el circuito del jazz justamente en Parker. Y desde ahí Abril y yo empezamos un proyecto que tenemos que se llama Piuma Blues. Que actualmente nos encontramos haciendo composiciones que yo espero que muy pronto podamos presentarlas por acá. Y, pues, bueno, desde ahí me empecé a adentrar en el circuito del jazz. ¿Tienen redes Piuma View? Sí, Piuma Blue. Estamos así como Piuma Blue Duo en Instagram. En Instagram. Piuma Blue Duo. Y también en YouTube. Ok. Vámonos con recomendaciones. Aparte de Chet Baker Sings, alguien que esté buscando algo para entender más a las voces masculinas en el jazz. Ya no se vale ese Chet Baker. Claro. Pues, mira, está Johnny Hartman. Sí. Que es un cantante con un disco que me fascina muchísimo con John Coltrane. Que justamente está esta pieza icónica que es My One and Only Love. Creo que es muy, digamos, amable para aquellas personas que se quieran interesar. Como a entender lo que se empieza. Qué buena recomendación. Como que marca todas las casillas. Claro. O sea, es icónica del jazz. Es muy buena para empezar. Es un estándar. Sí. Es, o sea, wow. Gran recomendación. Sí. También Frank Sinatra, Trilogy, Past, Present, Future. Ok. Es un disco que, pues, prácticamente, como, pues, tú sabes, Frank Sinatra es alguien muy apegado a lo tradicional del jazz, ¿no? Entonces, también siento que es muy amable con aquellas personas que se quieran introducir dentro del jazz. Va. Pues, ¿dónde podemos saber más de tu música? O ahorita nada más estás con Piuma Blue. Pues, ahorita estoy con Piuma Blue. También espero que este año empiece yo mi carrera como solista. Ok. De hecho, tengo muchas ganas de empezar un proyecto bajo mi nombre. Ok. Y presentar canciones originales. Pero, igual, pueden ver y estar ahí al pendiente en mis redes sociales. ¿Cuáles son tus redes sociales? Van a estar ahí. Estoy en Instagram como doble guión bajo Jesús Espinoza. Ok. Doble guión bajo. Ok. Y ahí me voy a encontrar. Guión bajo Jesús Espinoza. Sí. Ok. Pero sí. Ahí te vamos a encontrar. Yo supongo que van a venir muchas cosas buenas de Jesús. Sí. Una carrera larga. Gracias. Y muchísimas gracias por estar acá. No, al contrario, muchas gracias por la invitación. Gracias por su tiempo. Gracias por escucharnos hablar de esto que tanto nos gusta. Estas recomendaciones. Gracias a quienes hacen esto posible. Salud, Jesús. Salud. Nos vemos pronto. Claro que sí. Salud. Ya sin las rocas. Agradecemos a nuestros patrocinadores Tequila Tres Generaciones y Casa del Agua. Música 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 Gracias por ver el video